¡Vamos Lelo! ¡Vamos! 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 ¡Digo, Nico, Digo! ¡Cáquense! ¡Viva, ey! ¡Aquí va! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Qué perro, viva! ¡Arriba, arriba! ¡Bien, arriba! ¡Viva, viva! ¡Vamos! 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 ¡Anda, Maxi! ¡Mamá a la Maxi! ¡Mamá a la Maxi! ¡Homó, saló. ¡Venid a la! ¡Venid a la! ¡Dale! ¡Venid a la… ¡Venid a los brazos! ¡Venid a la… ¡Venid a la… ¡Gracias! ¡Gracias!